Saludos amigos y tribus, los esperamos este próximo sábado 2 de septiembre al gran festival de feria que se verá a cabo en San Pablo del Monte Tlaxcala, en la explanada del barrio de San Nicolás, donde la presentación de garrobos está confirmada a partir de las 11 de la noche, allá nos vemos para sacudir los cráneos. Gracias por ver el video.